Querido pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis de la Plata, soy el padre Gustavo Carrara. El Papa Francisco me eligió para ser pastor en medio de ustedes. Vienen peregrinando, me sumo a ese peregrinar. A veces estaré adelante, animando a anunciar la alegría del Evangelio. Mucho tiempo estaré en medio de ustedes, ese es mi deseo, escuchando lo que hay en su corazón. Sus gozos, sus angustias, sus tristezas y sus esperanzas, compartiendo de corazón a corazón como uno más. Y muchas veces caminaré un poquito más despacio, buscando cuidar la fragilidad de algunos que necesitan ir más despacio en el camino de la vida, en esta peregrinación. Pero también a veces ir detrás implica dejarse guiar por la fuerza del Espíritu que todos hemos recibido en el bautismo, esas inspiraciones que sobre todo los laicos tienen, de modos nuevos, de anunciar a Jesús resucitado. Bueno, me confío de modo especial a sus oraciones, las necesito. Pídanle a la Virgen de Luján por mí, de modo especial. He tenido la gracia, les comparto algo, de haber sido bautizado en Luján. Por eso la llevo en mi corazón y la quiero también compartir con ustedes. Esta devoción, que es devoción de todos los argentinos, y también ahí en La Plata seguramente. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.